El FBI acaba de encontrar algo completamente macabro en una de las mansiones de Didi, lo que ha cambiado radicalmente el rumbo de las investigaciones. Hace tres días, el FBI fue llamado para investigar una mansión en una isla del Pacífico Sur, donde se llevaban a cabo las fiestas más perturbadoras de Didi, conocidas como Freecoffs. Después de superar la resistencia de los empleados y seguridad que intentaron impedir la investigación, los agentes finalmente entraron y se encontraron con una enorme estatua del demonio Asmodeus, frecuentemente asociada con el deseo sexual excesivo y la lujuria. Este descubrimiento levantó serias sospechas de que las fiestas de Didi eran, en realidad, parte de un ritual satánico aún más profundo. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más impactante. Los agentes, además de encontrar una caja con 40 aceites para bebés, descubrieron un cuaderno que contenía una lista con los nombres de 100 posibles cómplices y víctimas del rapero. Esta revelación no solo confirmó varias teorías y rumores sobre el caso, sino que también señala que estamos apenas al principio de algo aún más grande que está por venir.